Hola, hola queridos amantes de los perfumes, hola y bienvenidos a Perfumes Quiero. Mi nombre es Carolina y soy adicta a los perfumes. Y antes de empezar con el tema de hoy, os quiero decir que sigo con resfriado, mi voz suena rara, lo sé, porque el virus sigue al mando de mi voz y de mi cuerpo. Espero que se vaya porque llevo más de una semana con este virus y no sé por qué se alarga tanto. Normalmente un resfriado no dura más de una semana. Así que nada, y antes de empezar os quiero hacer una preguntita. ¿Cuál es vuestro perfume de hoy? Porque así nos inspiramos un poquito y pues vemos los perfumes que llevan los demás y a lo mejor compramos esos perfumes o bueno, descubrimos perfumes nuevos. El perfume de hoy, el perfume que llevo hoy, el perfume del día se llama Libre Irresistible, Blossom Crush de Givenchy, es una delicia. Así que nada, dejadme en los comentarios qué perfumes, cuál es vuestro perfume del día de hoy. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Bueno, llevo muchísimo tiempo pensando en traer al canal un vídeo con marcas árabes, casas árabes de perfumería que fabrican perfumes de alta gama a un precio asequible, económico. Llevo como dos años y pico comprando perfumes árabes, a lo mejor tres, pero bueno, en el último año y medio ya he comprado más y el verano pasado estuve en Europa y por ahí he visto tiendas que tienen los perfumes físicamente y he olido muchísimos perfumes árabes. Con lo cual ya pues, bueno, empecé a amarlos y a comprar más y más y ahora tengo muchísimos en mi colección. Así que he pensado en traer al canal un listado de casas de perfumería árabe que venden perfumes a precios asequibles, pero con calidad de perfumes de alta gama, diseñador, algunos incluso nicho. Así que hoy tengo 19 casas árabes de perfume, los he pasado un poco. Algunos los he tenido, bueno, casi todos, creo que un 70% los he tenido, si algunos los he olido en algunas tiendas o conocidos o amigos que los usan y más o menos sé que son perfumes de calidad. Así que vamos a empezar. El primer perfume que, la primera casa de perfumería es la Casa La Tafa. Os dejo por aquí la foto. Bueno, ya sabemos, en el canal tengo unos cuantos de la Casa La Tafa, La Tafa Nebras, La Tafa Yara, La Tafa... Tengo unos cuantos, ya ni me acuerdo cuántos reseñados. Tiene muy, muy buenos perfumes, pero ojo, leer reseñas o ver reseñas de perfumes antes de comprar, porque bueno, ya sabemos que las casas árabes pues a veces fabrican perfumes que son bastante fuertes y bastante invasivos y no son para las narices sensibles, que digamos. Y dentro de la Casa Amazon Alejandra, La Tafa tenemos también subdivisiones que son Amazon Alejandra, que supuestamente fabrica dupes, clones, inspiraciones, pero también tiene creaciones propias. La Casa Borb, os dejo por aquí todos los nombres. La Casa Asdaf, que tiene unos perfumes muy, muy, muy ricos. Luego La Tafa Pride, que es la línea como más de lugo de La Casa La Tafa. Yo tengo La Tafa Nebras diseñada aquí en el canal. Y luego Rave y Sapil, que también pertenecen a La Casa La Tafa. La Tafa lleva muchísimos años fabricando perfumes y tiene muchísima, muchísima experiencia en el sector. Así que, bueno, estas son las marcas que pertenecen a La Casa La Tafa. Luego, la siguiente marca es la marca Razzazzi. Yo en el canal tengo un dub de Narciso Rodríguez For Her diseñado, que es Razzazzagra. Si os interesa, podéis ir a verlo. Y, bueno, Razzazzazzi, dicen que es casa nicho de perfumería. Todos los perfumes que yo tengo, siete, me parece, ocho, ahora mismo. Tengo un dub también de un perfume de Lancome. Tengo uno que se parece a uno de Dolce & Gabbana. Pero son todos perfumes que parecen, algunos de calidad nicho. Alta gama y calidad nicho. Y rondan alrededor de 30 dólares. Tengo uno de Good Girl, que se parece a uno de la gama Good Girl. También le tengo, me parece, que reseña aquí en el canal. Bueno, la siguiente marca es Al Jaramain y Oriéntica, que van, o sea, es la misma, bueno, son dos marcas diferentes, pero fabricadas por la misma casa. Hacen perfumes muy, muy caros. Al Jaramain y Oriéntica tienen tantos perfumes de menos de 30 dólares, pero también tienen perfumes de hasta 100 dólares, ciento y pico dólares. Ojo, os repito, Al Jaramain, la célebre fragancia Amberwood, que todo el mundo la compra, que ronda desde 50, 60, 70 para arriba, pero también tienen algunos baratitos. Y que, si miráis las reseñas, son perfumes muy, muy buenos, de una calidad muy buena. También Al Jaramain es casa nicho de perfumería, con lo cual, pues, tiene lógica que hagan perfumes de alta gama. La siguiente casa es la Casa Armaz. Bueno, la Casa Armaz tiene muchísimos perfumes, tiene inspiraciones. Yo tengo uno en el canal, que es Dub de Escandal, de Jean-Paul Gaultier, pero tengo unos cuantos más, y hacen perfumes muy buenos, pero, bueno, leer las reseñas, siempre leer las reseñas rondan entre 20 y 30 dólares, los de la Casa Armaz. La siguiente es la Casa Armaz. La Casa Armaz es parecida a la Casa Arasasi, en cuanto a calidad, bueno, tienen perfumes calidad nicho, yo he tenido dos o tres, muy, muy buenos. He olido muchísimos este verano, y todos huelen bien, y todos tienen calidad nicho, pero, ojo, leer las reseñas, que a lo mejor no están dentro de vuestros gustos olfativos. La siguiente casa es Art Al Zafarán. Es una casa que no es muy conocida, que lleva, bueno, lleva muy poquito vendiendo perfume al mundo occidental, pero que tiene perfumes muy, muy buenos. Yo os he presentado algunos en el canal. Un, tengo, yo tengo 5 o 6, algunos los tengo aquí, algunos los tengo en Rumanía, y todos son perfumes de muy buena calidad. Yo por todos pagué menos de 30, no, menos de 20 dólares. O sea, barato, me refiero a dólares canadienses. Todos tienen buen desempeño, todos tienen buena estela, buena duración, por el precio que pagas, te llevas un perfume muy bueno. La siguiente marca es Estiara. Nunca tuve perfumes de esta marca, pero he olido dos este verano en una tienda y sí que huele bien. Los he visto en Amazon, los he visto en Fragrance.net, Perfume Online, Fragrance.com, los he visto en Notino en Europa, en Makeup.es, Makeup.es, en todas las tiendas estas online, esta marca, y son baratos, rondan menos de 20 dólares, o alrededor de 20 dólares, y los dos que he olido, huelen muy muy bien, huelen a perfume de diseñador. La siguiente marca es Caliz, por aquí os dejo el nombre, es una marca también árabe, los perfumes, yo he visto algunos en Europa, de 20, 30 euros, pero por aquí veo que rondan, alrededor de 40 dólares, 50, incluso más, pero yo he olido, nunca tuve ninguno de ellos, pero he olido tres de ellos, de esos perfumes en una tienda, y huelen, dos de ellos olían a perfume dicho, huelen muy muy bien, así que, vuelvo a decir, mirar reseñas antes de comprar, no comprar a ciegas, o si compras a ciegas, si no los puedes oler, por lo menos, buscar reseñas, a ver qué tal, a qué huelen. La siguiente marca, es una marca muy conocida, que se llama Swiss Arabian, bueno ya sabemos, Casa Blanca, Shaga Food, tiene muchísimos perfumes, yo tuve un clon de, Lancôme Miracle, Miracle, que voy a hacer un, un vídeo en el canal, que es muy 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 muy, o sea idéntico, idéntico, o sea clavadito, yo pagué entre dólares, por aquí el perfume, y huele muy muy bien, y la siguiente marca, la descubrí, bueno la llevo viendo en Amazon, como unos meses, como tres o cuatro meses, y cada vez que entraba Amazon, a comprar algo, pues el motor de búsqueda, el algoritmo, me enseñaba, este perfume, que se llama, Catlash, La Fed, Cod Rouge Amor, os dejo el nombre por aquí, bueno, Catlash es la marca, y dije, voy a buscar, porque es que, yo no sé, yo esta marca la vi, la vi en Europa también, que la vendían, pero no había reseñas, y bueno, no me atreví a comprar, pero en Amazon, tampoco había reseñas, así, digo, voy a buscar, si tienen página web, y si la tienen, aquí os la dejo, los perfumes, valen de 70 dólares, 60, 70 para arriba, parece ser que es una casa, nicho, diseñador, que está en Dubai, lleva bastante tiempo, fabricando perfumes, pero chicos, la calidad de este perfume, a mí me llegó ayer, antes de ayer, no ayer, antes de ayer, se parece, creo, voy a seguir investigando, pero, creo que tiene parecido, con uno de Tom Ford, pero, lo tuvo mi marido, hace tiempo, pero, no estoy 100% segura, quiero pasar por la tienda, olerlo, y luego, hacer la comparación, si es que se parece a aquel, tiene un vibe, también del Tom Ford, Noir Fem, pero, sin aquel toque amargo, y un poquito más, cargado, más de especias, pero, ole chicos, este perfume, yo pagué, 18, 10 dólares, 17 con algo más el IVA, que es un 5% aquí en Alberta, o sea, bueno, menos de 20 dólares, de todas formas, no tengo aquí la cajita, pero, la tengo arriba, pero, tiene calidad de Tom Ford, tanto el frasco, como la, el perfume, y una duración, bueno, mi marido se lo he hecho ayer, para ir a trabajar, y sus trabajadores, que tiene, mi marido tiene una empresa, y trabaja, tiene dos trabajadores, que trabajan para él, todo el día, noche cuando llegaron a casa, me dijo uno de ellos, pues, todo el día, he olido el perfume de tu marido, o sea, huele muy, muy bien, huele, huele a millones, huele a dinero, no sé, huele muy bien, le voy a hacer una reseña, pero primero quiero investigar, a ver a qué perfume se parece, así que, y también pedí otro de esta casa, que me tenía que haber llegado ayer, que se llama, Sublime, Verde Sublime, Cadlash, Verde Sublime, está en Amazon, yo lo compré por 18 dólares, más barato que este todavía, y estoy esperando que me llegue, no me llegó, espero que me llegue hoy, porque, huele muy, muy bien, voy a hacer reseñas en el futuro, así que, estas son las 18, 19, creo que son casas árabes de perfumerías, que yo he olido, he probado, o he tenido perfumes, de estas casas, y sigo teniendo, de la gran mayoría, y que huelen, a perfume nicho, y todos, tienen perfumes, de menos de, 30 dólares, así que, si queréis, perfumes de muy, si tenéis un presupuesto, pues bastante reducido, y queréis perfumes, de muy buena calidad, mirad, estas 19 marcas de perfumería, algunos hacen inspiraciones, podéis encontrar dupes, bueno, casi todas, creo que hacen dupes, y algunos tienen creaciones propias, pero de muy, muy buena calidad, por el precio que se paga, así que nada, si alguno de vosotros, tenéis, algunos perfumes de estas marcas, en vuestra colección, por favor, dejadme en los comentarios, la opinión que tenéis, de esas casas, de estas casas de perfumería, y de los perfumes, que tenéis concretamente, así que nada, hasta aquí hemos llegado, me he traído, mi café para tomar, pero todavía, no estoy cómoda, ante la cámara, así que no he tomado, ningún poco, vamos, ningún trago de café, pero voy a tomar, un poquito ahora, mi idea era, tomar el café, con vosotros, y hablar, pero bueno, no, todavía no estoy, cómoda, ante la cámara, para poder hacer, llegar a esa, performancia, de tomar café, y, hablar, así que nada, hasta aquí, el vídeo de hoy, el próximo vídeo, viene con tres perfumes, asequibles, que huelen a nicho, perfumes muy versátiles, que verano, primavera, perfumes, que huelen muy muy bien, os mando un beso, un fuerte abrazo, y os deseo, un bonito fin de semana, bye,